Clamas así en todas las radios Y ahora, la manita hacia arriba a todo el mundo Vamos a presentar otro escitazo Este tema que viene a continuación Lleva por título Bang, bang, bandido Ya está sonando en Bolivia, Chile, Argentina Nos vamos recorriendo todo el Perú Todo el sur peruano, todo el norte y la selva central con mucho cariño Año y pasión ¡Belleza! Y para todos los bandidos Con mucho cariño Esta noche yo voy a tomar por ti Por tu amor Y ahora está la cervecita A ver, arriba las chelas Y arriba las chelitas Este es el pasito del bandido Este es el pasito del bandido Este es el pasito del bandido ¡Eso! ¡Combia! ¡Belleza! Lo que más con tu corazón En este mundo oficial ¡Logramos record! Tú lastimaste mi vida Después de todo lo vivido Mi corazón sufriendo está Por tu culpa Por tu culpa Él es la razón Él es la razón Él es la razón de mi abandón Y la cerveza es mi refugio Así entre copas diciendo Voy Por tu culpa Por tu culpa ¿Dónde estarás bandido? ¿Dónde estarás bandido? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás mentiroso? Tomando cerveza No te olvidaré No te olvidaré Tomando cerveza Yo voy a olvidarme de ti Salón mi amor ¿Y dónde están los bandidos? ¿Y dónde están los bandidos? ¡Y las bandidas! ¡Animá! ¡Arriba! Por tu culpa, por tu culpa, eres la razón de mi abandono Y la cerveza es mi refugio, así entre copas y siempre voy Por tu culpa, por tu culpa ¿Dónde estarás bandido? ¿Te fuiste dejándome sola? ¿Cómo estarás mentiroso? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás bandido? ¿Te fuiste dejándome sola? ¿Cómo estarás mentiroso? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás bandido? ¿Te fuiste dejándome sola? ¿Cómo estarás mentiroso? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás bandido? ¿Te fuiste dejándome sola? ¿Cómo estarás mentiroso? Tomando cerveza te olvidaré ¡Qué rico! Y este es el sabor de un estilo propio en el debut oficial El lanzamiento por primera vez con ustedes como el José de Rosa Y es el pasito de los bandidos y una ¡Este es el pasito de los bandidos! ¡Ey! ¡Este es el pasito de los bandidos! ¡Ey! ¡Este es el pasito de los bandidos! ¡Eso! ¡Y para la Pluma Record! ¡Internacionales! ¡Carlitos Alarcón! ¡Carlitos Alarcón! ¡Mámosalo! ¡Qué rico! Y la gente va a salir de donde está Y la gente va a salir de donde está Levantando la mano para arriba, todo el mundo Levantando la mano, la manito para arriba, todo el mundo